Hay que ponerse en las dos partes, hay que ponerse en las dos partes. La gente necesita reactivarse económicamente, primero. Y lo segundo también es respetar, digamos, las vías, las calles y todo eso. Yo creo que aquí nosotros tenemos una propuesta que vamos a tratar de agilizar en el tema de los cuatro puntos cardinales, crear la feria para los feriantes, para que la gente que vende los fines de semana o que vende, tenga su puesto fijo y ha definido dónde vayan los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Eso lo propuso del alcalde Don Yonis Fernández. Lo que vamos a hacer es atizarlo para que esto se concrete. Y esa gente ya no esté más en las calles. Hay que ver también que hay gremiales que están en las calles y hay mercados que están vacíos. Mercados municipales que tenemos que charlar con la gente para que esa gente vaya a ocupar esos espacios. Pero ellos indican que tienen autorización de la alcaldía para permanecer ahí asentados. Muy difícil. Yo les digo que es difícil autorizar. Puede ser que ellos digan de nombre, pero documentación hay que mostrarnos, ¿cierto? Yo creo que aquí lo que se debe hacer es un trabajo censal primeramente en el tema de los gremiales, cuántos son, quiénes son. Pero sin embargo ellos van a quedarse ahí a vender asentados. No, no, no creo. Yo creo que va a haber una reunión, creo, mañana entre el gobierno municipal, ellos y... Bueno, y la parte interesada, ¿no? Que es lo más importante de que se debe buscar siempre todo mediante el diálogo, mediante la concertación y no por la fuerza.